En España el deterioro de la política es tan enorme, el deterioro gubernamental es tan enorme, tenemos un gobierno dirigido por un majadero auténtico, una persona sin ninguna formación, sin ningún escrúpulo, dispuesta a todo y verdaderamente empieza a haber una gran desconfianza, una seria desconfianza hacia las instituciones en España. La exhumación de Franco, sobre todo la revolución iniciada en Cataluña, que lo que tenemos allí, como bien señaló don César Vidal, y habíamos señalado nosotros también el día que hablamos de los graves disturbios de hace dos semanas en Barcelona, que es una auténtica revolución la que se ha iniciado en Cataluña. Una revolución iniciada por los nacionalistas, continuada por los enroquistas y apoyada por los izquierdistas, desde luego por los maduristas y los chavistas de Podemos en España y por un gran sector del Partido Socialista, que siempre es muy aficionado a echarse al monte. La deriva autonomista, la deriva de las autonomías en España, que ya son semi-Estados, cuando decimos que España, claro que es un Estado nacional, pero ya con la deriva confederal de las autonomías y la deriva revolucionaria... ¡Gracias!